Vamos con un ejercicio de continuidad de la función, vamos a evaluar si esta función es continua en todo su dominio, ¿les parece? Vamos a evaluar, mira pana, ¿sabes qué? Esta función tiene que ser continua en todo su dominio, ¿ok? Por ser una función a trozos, lo primero que te tiene que llamar a ti la atención, lo primerito, lo primerito es, ¿cómo está picado esto? Entonces tú dices, bueno, mira por favor que esto está dividido en tres pedazos, y nuestros tres pedazos nos están importando, básicamente nos están importando, que en el fondo aquí estaría mi cero y el uno, ¿por qué cero y uno? Compadre, porque aquí para t menor que cero va a pasar algo, t igual a cero o mayor que cero, y entre el uno va a pasar algo, y para t mayores que uno va a pasar otra cosa, entonces tú tienes aquí en el fondo sí o sí, miren lo que voy a hacer a propósito, tienes acá en el fondo, este pedazo, la función está dividida en tres porciones, este pedazo, y este otro pedacito de acá, ¿ok? Tienes esas tres porciones, ¿dónde? Pintas esto de rojo, este de naranja, y este de verde, y eso va obviamente hasta el infinito, ¿no? Eso va hasta infinito, vamos a poner aquí nuestra flechita que nosotros con esto vamos para infinito, y del otro lado también vamos hasta infinito, Entonces, del pedazo rojo, ¿la función quién es? Compadre, ya ustedes lo tienen en la función a trozos, ¿para qué va a perder tiempo? Aquí está, del lado izquierdo, menores que el cero, menor que el cero, mira que el cero no está tomado en cuenta allí, aquí sí está tomado en cuenta el cero, entonces el cero se evalúa, es en la parte naranja, y en la parte naranja tú tienes esta función, que es a, t al cuadrado, más b, t, más c, y en la parte verde, tú tienes este pedazo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres que la función sea continua en cero y en uno, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Compadre, cuando tú te acerques por la izquierda del cero, tiene que darte lo mismo que cuando tú te acerques por la derecha del cero, y te tiene que dar lo mismo que la función evaluada en cero. Ok. Y del lado derecho, cuando tú te acerques por la izquierda del uno, tiene que darte lo mismo que la función evaluada por la derecha del uno, y te tiene que dar lo mismo que la función evaluada en el número uno. Entonces separamos esto en tres espacios y dice lo siguiente ven acá Para x igual a cero Continuidad en x igual a cero por así decirlo Si, en el fondo es como la continuidad en x igual a cero Bueno, el límite, atención El límite cuando x tiende a cero por la izquierda de mi función Debe ser lo mismo que el límite cuando x tiende a cero por la derecha de mi función Y debe ser lo mismo que la función evaluada en el número cero Busca los tres ¿Quién sería por la izquierda? Vamos a ponerlo aquí abajito Por la izquierda de la función Pues entonces simplemente usted que tiene que hacer Literal de esta expresión que está aquí Límite cuando x tiende a cero de esta cosa ¿Esto cuánto tiene que valer, people? Con cero ahí, cero menos uno, menos uno Menos uno al cuadrado, te das cuenta que eso tiende a uno O sea, por la izquierda ya tú sabes que tiende a uno Porque tú no tienes letras ahí, no tienes incógnitas que te vayan a perjudicar Y tú dices, mira, cuando yo me acerco por la izquierda El resultado tiende a uno Ok, resulta que cuando tú te quieres acercar, compadre Por la derecha Cuando tú te quieres acercar por la derecha de la función Ahí es donde está el detalle técnico Mira, por la derecha De la función ¿Es quién? Pues esta expresión que está aquí arriba Que es la parte que va por la derecha Ok Aquí, cuando t tiende a cero ¿Qué hacemos? Bueno, a por cero al cuadrado Más b por cero Más c ¿Cuánto tiene que dar esto? No tiene que dar lo mismo que el otro límite Por la derecha y por la izquierda no debería dar lo mismo Pues esta vaina tiene que dar uno Ah, qué golazo Pero si tiene que dar uno, ¿qué acabas de encontrar? Papi, que c vale uno ¿Por qué? Porque cero al cuadrado es cero Por a es cero B por cero es cero Ya conseguiste quién es c Mira, c debe valer uno Con eso, gol ¿Por qué? Porque si c vale uno Ya tú estás garantizando con ese valor Que empiezan los límites laterales a ser iguales Y ya conseguimos una primera constante Para brindar continuidad Ok ¿Qué falta? Falta algo Hicimos los laterales Ya los igualamos Este con aquel Este con aquel Ya los igualamos Falta algo Tú dices Ah, claro Ya va Espérate Falta la tercera condición Esta La función evaluada en cero Recuerda que son esas tres condiciones Para garantizar continuidad ¿Quién es la función evaluada en cero? Compadre Vaya a la función a trozos Asegúrate que Mira, aquí el cero no se toma en cuenta El cero realmente esta vez acá ¿Ok? Y de allí La función evaluada en cero Debe dar lo mismo que los límites laterales Entonces tú tienes que escribirlo también Entonces en ese caso Decimos lo siguiente La función evaluada en cero Es colocar cero En esta expresión Porque ahí es donde está El cero Y si yo coloco cero En esta expresión La función evaluada en cero Míralo allá abajo La función Repito La función evaluada en cero Tiene que dar c Y ya tú dijiste que c vale uno Entonces ¿Qué garantiza esto? Que la función evaluada en cero Debe darnos uno Y con esto Ya tú estás estableciendo Una condición sólida Para que haya continuidad allí Ahora nos falta saber Quien es a y quien es b Entonces en ese caso Si a ti te dicen Mira Dame los valores de a y b Y c Para que sea continua En ese punto De donde más tú vas a sacar Quien es a Quien es b Y quien es c ¿Me explico? Entonces Dependiendo del ejercicio Es donde tú Vas Dame un segundo Para quitar esto acá Dependiendo del ejercicio Te dice Mira Los valores de la constante Para que sea continua En ese punto Bueno C tiene que valer uno Y el punto que tú Estás hablando es cero ¿Eso qué significa? Que no va Mira Si x es cero Se tumba todo Y A y b Puede tomar cualquier valor A y b Puede tomar cualquier valor En cero Va a ser continua Lo que importa es que En f es cero Tú sabes que la función Tiene que valer uno Y si la función Tiene que valer uno En cero Por eso A y b Se tumbó Y ahí tú garantizas Que sea continua Aquí donde lo voy a pintar De lo que está pasando Antes del cero Antes del cero Entonces Básicamente Lo que nosotros Estamos teniendo es Esta curva Y tú te vas a quedar Con esta curva Antes del cero Es decir Que el pedazo Que a ti te sirve Es hasta aquí Lo demás es como Bórralo Literal Así mira Lo demás es como Mira hermanito ¿Sabes qué? Nada de esto Te importa Bórralo Y de este lado También bórralo Y ahí Usted se queda Con ese pedazo Yo puedo trazar Aquí mi Mi línea Otra vez Mi eje horizontal Yo ahorita Lo pongo de negro Y le bajo un pelo El tamaño Y ya Entonces Y en el uno Y aquí en cero Como en cero No está evaluado Abierto Te estás dando cuenta De lo que pasa Del lado izquierdo En nuestra función ¿Viste como grafiqué El pedazo de la izquierda? Es x menos 1 al cuadrado Solo que me quedo Con los valores De A la izquierda De nuestro cero Porque eso es lo que Dice nuestra gráfica Ahora ¿Qué significa At al cuadrado Más bt Más c? Hermano Eso es una ecuación Cuadrática Atención a esto Que te va a encantar Te va a encantar No importa Los valores De a, b y c Con tal de que c Sea igual a 1 Mira Te voy a recomendar El simulador Chicos Activos acá Voy a dejar este simulador En la plataforma Para que tengas acceso A la ecuación cuadrática Para que veas Lo que está pasando Con una Función cuadrática Este simulador Tienes acceso A él Y puedes hacer Las pruebas Y los ensayos Mira Graficando cuadrática Yo quiero que veas esto Y entiendas Que pasa con a, b y c ¿Quién rayos es c? El término independiente Escúchame por favor El término independiente De una ecuación Cuadrática Siempre Siempre va a ser El punto de corte Con el eje y Si yo coloco Que c vale 1 Mira Si c vale 1 A puede valer Lo que sea B puede valer Lo que sea Y yo te garantizo A ti Que la gráfica Siempre me va A tocar En 1 Entonces A y B Pueden tomar Cualquier valor Mira Va a poner aquí A igual a Para ver Ahí está A igual a 1 medio 0,5 Ahí b vale 3 Y c vale 1 Mira la gráfica Que te queda Te das cuenta Que c Me está diciendo Que si c es 1 Es que estoy tocando El eje y En En el número 1 Por eso es que En nuestro ejercicio Por eso es que acá ¿Ok? Por eso es que acá C Nos dio 1 Y ahí ven Ni nos importa Porque en x Igual a 0 No depende de A y de b Se anularon O sea A y b Puede tomar El valor Que usted le dé La gana Esa función Va a ser continua Y lo único Que te importa Es que c Tiene que valer 1 Entonces voy a Voy a ir a un gráfico Voy a colocar Cualquier Un valor Arbitrario Mira El que me provoque Voy a colocar aquí Menos x al cuadrado Va Menos x al cuadrado Más 3x Porque me provocó Más 1 Mira que ahí En ese caso En ese caso Menos x al cuadrado Más 3x Más 1 Mira la gráfica Va Mira la gráfica Eh no Ya va que no me tocó Me tomó fue Menos x al cuadrado Solamente No le he dado Enter aquí Mira la gráfica Esa es la gráfica De menos x al cuadrado Más 3x Más 1 Vengo para acá Mira donde lo estoy colocando Creo que me quedó Con el mismo tamaño Y todo El mismo plano Si Vamos a tratar De que quede Exactamente montado Ah es que en y No está la misma escala Ese es el detalle Bueno En y Déjame ver si Lo que pasa Es que obviamente La escala Depende De la Nosotros aquí tenemos No Una escala Más fastidio Bueno el punto está No me va a estar peleando Por la escala Ven acá Yo quiero que vean esto Observen por favor Que al yo colocar Esta gráfica De x al cuadrado Mira Mira Esta es la gráfica De x al cuadrado Más 3x Menos x al cuadrado Más 3x Más 1 Mira En ese caso Estamos diciendo Que a Es menos 1 Estamos diciendo Que b Es 3 Y estamos diciendo Que c Es 1 Ese es el que Si está definido Y como c Es 1 Por eso Tú estás tocando El eje y En 1 Porque para x Igual a 0 Tú necesitas tocar En y El 1 No importa Que otro valor Yo tome Mira Si yo coloco A distinto Pues la función Puede hacer esto ¿Está bien? Y hace así O puede hacer algo así Siempre va a pasar Por ese punto Porque tú estás definiendo C igual a 1 Y porque en este ejercicio Wait a minute Porque en este ejercicio Lo que está pasando Es que la continuidad Tú tienes que evaluarla En este pedazo En x igual a 0 Entonces resulta Que para nosotros En nuestra situación Tú dices aquí Mira compadre Tú quieres que la función Sea continua Bueno Para que la función Sea continua Sí o sí C tiene que valer 1 Porque la continuidad Tú la estás avalando En 0 C tiene que valer 1 Y ahí ve Cualquier número real Entonces literal Te pones así Acá vamos a escribir la letra Vamos a dejar el tamaño Aquí a la letra Ahí está Para que HDT Sea Continua En x Igual A 0 ¿Ok? Para que HDT Sea continua En x Igual a 0 A y B A y B Puede Tomar Cualquier valor Real Y C Debe Ser Igual A 1 Para que sea Continua Escucha Para que sea continua En x igual a 0 Esos son los valores De A y B Ahora vamos a buscar continuidad En x igual a 1 Que ahí sí me va a dar la condición Para que tú calcules Quien rayos es A y quien rayos es B Ahora vamos a buscar En 1 A ver qué pasa Espero que hasta ahí haya quedado claro Qué pasó en 0 En 0 Es continua Independientemente de los valores De A y B Solo con garantizar Que T sea igual a 1 Mira la gráfica ¿Por qué? Porque si C Es igual a 1 Tú garantizas Vamos a pintar esto de rojo Tú garantizas Vamos a hacerlo así Mira Por ser una curva Vamos a aumentar el tamaño A la curva Por ser una curva Tú estás garantizando Que sea algo así Ponte tú ¿Qué es esta? Esta es la parabola Tú Literal Tú, tú, tú Estás garantizando Que allí Va a pasar por ese punto Y A y B No me importa Pero los valores de A y B Los vas a buscar Es con el otro Por eso no he graficado Una función formal ¿De dónde vamos a sacar A y B? Ahora vamos a ver Qué es lo que pasa En 1 En el número 1 Tú tienes Del lado derecho Que es T T elevado a la 3 Tú sabes cómo es la curva De T De X a la 3 De casualidad Se parece a la función En la gráfica De la tangente La de X elevado a la 3 Es una Sí Una curvita así Bien bonita Que ella va subiendo Así espectáculo Entonces Véganse un momentico Con esta gráfica Para que veamos esto Voy a pegar esta gráfica Aquí para Analizarla juntos ¿Ok? No porque Ahí está Esa es X a la 3 O T a la 3 Mira que 1 Según esta escala 1 está como por aquí ¿Ok? Y para X igual a 1 Y Y Según esto Pin Este valor que está acá Y si me vengo para acá Pin Debe valer 1 Entonces Si nuestra gráfica Dice Mira Desde 1 En adelante Este a la 3 Significa que Todo lo que está Por la parte 3 Del gráfico A mí no me interesa Me interesa Desde el número 1 De ahí para arriba Entonces Si yo quisiera Graficar En esta escala En esta escala Lo que está Realmente pasando En esta escala Lo que está realmente pasando Sabiendo Cómo es La curva Teniendo claro Cómo es nuestra curva De T a la 3 Mira que Este punto Es 1 Y Aquí De ahí Para arriba Abierto ¿Por qué abierto? Porque la curva La función Mira que dice De 1 De mayor a 1 Observa Si T es mayor a 1 Se comporta así Entonces te vienes A la gráfica Y tú dices Mira Ya sabes Que de aquí para arriba Esto va a subir Vamos a poner la curva Así mejor De aquí para arriba Esto va a subir Una curvita ¿Ok? Esto no Esto está curva Curviadito Esto no es una línea recta Entonces ella va Por la escala Va a buscar subir De acuerdo Ahí más o menos Vamos a hacerla así Para que no quede Tan Tan recta Por así decirlo ¿Qué tienes que garantizar tú? Ah Ya va Espérate un momentico La gráfica Que va Entre 0 y 1 Para que pueda ser Continua Bueno Tiene que pasar por aquí Y tiene que pasar por aquí Y es una parábola Es decir Que esa puede ser Algo así ¿Ok? O puede ser Dependiendo de lo que tú hagas Puede ser algo Que baje Y suba Y llegue hasta aquí Entonces ¿Cómo conseguimos Esos valores de 1? Pues vamos a buscar La función evaluada en 1 Mira La función evaluada en 1 Tiene que dar 1 Si o si Y vamos a ver el límite Por la izquierda Porque por la derecha Da 1 Cuando tú busques el límite Cuando x tiende a 1 De la función H de t Que no era f Sino h Da 1 Y lo garantizamos Aquí arriba Mira Entonces Estos dos panas Son los que nos vamos a traer ahorita Porque ahora vamos a evaluar Así como hicimos acá Así como hicimos acá De hecho ¿Sabes qué? Voy a copiar todo esto Para que veas Vamos a copiar todo esto Vamos a bajar esto Y yo creo que con este ejercicio Cualquiera que se te presente De continuidad Usted resuelve eso En un ráspalo ¿Por qué? Porque usted está entendiendo Qué está haciendo Entonces Para x igual a 1 Vamos a ver continuidad Entonces el límite Cuando x tiende a 1 Por la derecha De la izquierda Y la función evaluada en 1 Vamos a ver Qué es lo que está pasando Vamos a quitar todo esto Ya sabes que c es 1 Y como c es 1 La función que tú vas a sustituir aquí Ya no vas a dejar c arbitrario Ya tú vas a escribir el 1 Entonces Límite cuando x tiende Al 1 por la derecha De la función Y límite cuando x tiende A 1 por la izquierda Perdón De la función y por la derecha Y la función evaluada en 1 Los tres tienen que dar lo mismo Entonces Por la izquierda Por la izquierda Tú sabes que es Esta expresión que está aquí Donde c ya sabes que vale 1 Vienes y lo pones acá Esto que está aquí Es el límite Cuando x tiende a 1 Por la izquierda De esta cosa Y resulta que c vale 1 Entonces aquí sumo 1 ¿Qué te queda ahí? Mira chamo Si yo en la t Bueno yo puse x Bueno chicos Me disculpan acá Por si acaso Que aquí arriba puse x Y coloqué t Y esto ha sido un arroz con mango Desde el principio Ha sido la emoción Pero por notación matemática Quiero que por favor Aquí hagamos un pequeño paréntesis En donde todo esto Please, please, please No lo vayas a embarrar Donde esto es t tiende a 0 T tiende al valor Esto es cuando t es igual a 0 Todo lo que yo había puesto con x Es t en realidad ¿Ok? Entonces es la costumbre Que no vayas a caerte con eso En un examen Donde aquí es t, 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 t En todos lados Donde había una x Puedes simplemente colocar una t Que es lo que estamos haciendo Entonces mira T tiende a 0 T, ya no hay ningún Así que aquí hay una x Cuando t tiende a esto T Todo chill Todo bien Aquí Cuando t es igual a 1 Entonces aquí es t Esto aquí es t Esto aquí es t Entonces pilas por fin con eso ¿Ok? Esta aquí es la función de f Esto es h de t Ni siquiera es f de t Ni siquiera es f de t ¿Sabes lo más loco es eso? Que ni siquiera es f de t Es h de t H de t H en 0 H, h, h Entonces aquí Limite t No pasa nada Aquí es h en 0 Esto se fue Entonces aquí la función h Evaluada en 0 Ya el resto Sigue estando bien Ahora aquí Voy otra vez Límite cuando T tiende a 1 Por la izquierda De h de t Tan 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 Salió Y aquí límite cuando T tiende a 1 Por la derecha De h de t Y aquí es f F no es Sino h Vieron que son detalles Pero bueno Cuestión de tenerlo ahí Muy muy presente Entonces pilas El límite cuando T tiende a 1 Por la izquierda De a T al cuadrado Bla 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 Sustituya el 1 Entonces sería a Más B Ups A más B Más 1 Que es el valor de c Eso es Ya es el límite por la izquierda ¿Qué hice? Puse aquí el 1 En la t Puse el 1 también Evalué el límite Pues 1 al cuadrado Por A Da A 1 por B Da B Ya ese es el límite Por la izquierda Por la derecha ¿Qué obtienes? Mira Por la derecha Tú estás obteniendo En ese caso Tú dices Mira pana ¿Sabes qué? Por la derecha Tú estás obteniendo Que la función Era t a la 3 ¿Te acuerdas? Mira Es la verde T a la 3 Entonces ¿Qué haces en ese caso? Si eso es t a la 3 Pues aquí Es el límite Sorry Límite Cuando t Tiende a 1 Por la derecha De t elevado a la 3 Pues 1 a la 3 es 1 Entonces esas dos cosas Son iguales Y si estas dos cosas Son iguales Porque Para que te garantices La continuidad Tienen que dar igual ¿Qué garantiza eso? Que tú vas a escribir Que tú vas a escribir Lo siguiente A más B Más 1 Debe ser igual A 1 Porque esto que está aquí Es el límite Por la izquierda Esto es por la derecha Y para garantizar Que el límite existe Tienen que ser iguales Y de ahí De hecho Mira que tú dices Que A más B Tienen que ser iguales A 0 La suma de A y B Debe dar 0 Hasta ahora A es igual a menos B Ya conseguimos Una relación Entre A y B ¿Y quién es la función Evaluada en 1? Pues la función Evaluada en 1 Observa que El 1 Se toma en cuenta En el dominio De las funciones Aquí Es decir En este espacio Es decir En el espacio naranja De donde picamos Nosotros el eje X Entonces la función Evaluada en 1 H en 1 Es colocar aquí El 1 Entonces mira Que te quedaría A más B Más 1 En ese caso Y si pues Estás consiguiendo Que de acá A más B Más 1 Esta es una relación Que ya Estás teniendo También aquí arriba Y son iguales ¿Qué acabamos de encontrar Con la continuidad De este lado? Que la suma de A y B Tiene que darte 0 O sea Uno es el opuesto Del otro ¿Qué significa Que A y B Tenga que darte 0? La función H de T Atención por favor Cuando tú vas A reescribir esto Cuando quieras Continuidad Mira Cuando quieras Continuidad Observa esta belleza Vamos a copiar aquí Vamos a cerrar aquí ¿Te acuerdas Que lo que estábamos Haciendo nosotros Era Y aquí conseguimos Quien es C C es 1 Para que sea continua La condición Es que A Tiene que ser Igual a menos B Tú puedes establecer El valor arbitrario De A El que tú quieras Y Para continuidad Ojo Ya para diferenciable O que sea derivable Ya esa es otra cosa Pero para continuidad Tú Con garantizar Que A Sea igual a menos B O viceversa B igual a menos A Tú garantizas Que la función Va a ser continua Y eso lo vamos a buscar En un gráfico O sea ¿Será verdad Que si nosotros trazamos Cualquier Mira Escucha Cualquier De pana Pregúntate ¿Será que Para H de T Igual a A T al cuadrado Más B T Más 1 Que es el valor de C Si tú colocas aquí Y acá Valores opuestos O sea Por ejemplo Si A es 2 B es menos 2 Si A es 1 B es menos 1 Si A es 3 B es menos 3 Vamos a ver la gráfica ¿Será que si colocamos eso Nosotros garantizamos Siempre 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 Que la gráfica pase Por aquí Y por aquí Es que mira Que yo puedo tener Una curva así Si me da la gana Yo puedo tener La curva así Si me da la gana Yo puedo tener La curva más pronunciada Y pasan por ese punto Si me da la gana Yo puedo tener La curva así ¿Viste que son muchas? Son infinitas opciones Por eso lo único que te importa Es la relación De que A Sea menos B Y para eso Vamos a hacer un ejemplo En la gráfica Ahora Mira Vamos a poner aquí No sé ¿Te parece si A vale 2? Vamos a colocar Si A vale 2 B Tiene que valer menos 2 Por la relación ¿Ok? Mira que le di click aquí A una tontería De pantalla completa también Si A vale 2 Porque es la relación Que estamos encontrando Mira Vamos a ver que pasa Si B vale menos 2 Y tu ves el gráfico Y tu dices Mira ¿Será que realmente Pasan por esos puntos? Recuerda la escala Por favor Recuerda la escala En este gráfico Que voy a colocar ahorita Tiene una escala diferente ¿Ok? Pero nos va a permitir analizar Mira Aquí en este caso A Es igual A es 2 Y B es menos 2 Mira los puntos Que nos interesan A nosotros ¿Te acuerdas que nos interesaban Que estuviese pasando Por aquí Y por el 1 a 1 también? Mira Con esta condición Vienen para acá Entonces Ojo Una cosa es Que sean infinitos valores Para A y para B Pero la otra Es que tú tienes que garantizar Que pase por aquí Por este punto 1 Con C igual a 1 Garantizas que pase por aquí Con C igual a 1 Te da el punto de corte Con el eje Y Pero Pero aquí es donde está la belleza Para garantizar que la curva pase por El punto 1 en X 1 en Y Para que te de 1 a 1 Tú acabas de encontrar la relación De que A tiene que ser menos B Y tú estableces cuánto vale A en tal caso Y el valor de B Ya sabes que es el opuesto Para que sea continua En todo su dominio Vamos a cerrar entonces aquí arriba Aquí lo que estamos escribiendo ¿Te acuerdas? Y acá vamos a colocar Para que H De T Sea Continua En X Mírame a mí Aquí arriba ¿Qué toche? Aquí arriba puse Para que H De T Sea continua En X Igual a 0 Es en T Igual a 0 En T Igual a 0 Vamos a ver Para que H De T Sea continua En T Igual a 0 A y B Puedes tomar cualquier valor real Y C Debe ser igual a 1 Ahora Ahora Cerramos diciendo Para Que H De T Sea continua En T Igual a 1 En T Igual a 1 A Debe ser Opuesto El valor opuesto De B Es decir A Igual a Menos B Tú Con eso Estás garantizando Y de hecho Puedes definir cualquiera Tú con eso Estás garantizando Que la función Es continua Para todos los números reales Y es una elegancia Y entiendes Lo que estás haciendo Entonces En el fondo Aquí Para concluir la idea Tú dices Bueno Como A Tiene que ser Menos B Defines un valor arbitrario Y dices Si A A Al ser 2 Porque me gusta el 2 B Tiene que valer Menos 2 Y la función Escribiéndola así 2T Al cuadrado Menos 2T Esa función 2T al cuadrado Menos 2T Más 1 T menos 1 al cuadrado Y ta 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 Esta función Es continua En todo su dominio Compadre Y tú lo garantizas Entonces tienes Una curva Del lado izquierdo Tienes una curva De la derecha Aquí tienes otra curvita Que hace así probablemente Y aquí Me está dando Mira Los 3 Trazos Exactamente Continuos Perfectos Y hermosos Y tú garantizas Entonces que eso sea Una función continua Donde tienes aquí Que H Es 2 Bueno en realidad Esto no lo necesitas Porque son 3 pedazos Son 3 Trozos Entonces la gráfica Quedaría algo así ¿Qué les pareció? Muchas gracias Por llegar hasta acá Ya sabes que Nuestra página Es totalmente gratis Para los usuarios De nuestro sistema O de YouTube Y por eso Te queremos invitar A apoyarnos De la siguiente forma No te saltes Las publicidades Si puedes darle click Mucho mejor Porque de esa forma Recibimos fondos Interactúa con el contenido Más allá de verlo Los comentarios Los likes Y la suscripción Nos ayuda mucho Sé miembro de nuestro canal Solo ingresa A nuestro perfil Das click A unirme a canal Seleccionas el beneficio Que se ajuste a ti Y listo Invítanos a un café En nuestra página De donaciones De Paypal Donde tú decides Ser monto a donar Y en lo que quieres Que se invierta Que puede ser En la producción De contenido O en becas Para nuestros alumnos Puedes ingresar Escaneando este código Muchas gracias Por tu apoyo Seguiremos aportando Nuestro grano de arena Nuestro epsilon A la sociedad Con educación Porque Somos más que una clase Epsilon Academy Lo que aquí aprendes No lo olvidas No lo olvidas